Una vez generado nuestro proyecto, bien sea un ADL o un archivo .exe, lo que obtenemos como resultado no es un exe o un ADL en código nativo propiamente dicho, sino es lo que se conoce como un assembly, es decir, un archivo que contiene el código intermedio necesario para ser ejecutado bajo la plataforma .NET. Este assembly o ensamblado puede ser analizado mediante una herramienta que Microsoft pone a disposición de los desarrolladores. Conocida como ILDASM o Intermediate Language Disassembler, está a disposición de estos una vez instalado .NET Framework.